¡Hola a todos! ¿Cómo va la vida? Bienvenidos al podcast episodio número 4, uno menos de los 12 episodios en esta primera temporada de este podcast. A todos los nuevos que nos han descubierto por casualidad, pues bienvenidos. Ya saben que tenemos una cita cada domingo con un nuevo episodio. Y para todos ustedes que me acompañan desde el primer podcast, pues bienvenidos. Gracias por acompañarme, se los agradezco desde el fondo de mi corazón por todo el apoyo. Hoy en este programa tenemos un consejero nutricional porque ustedes me lo pidieron que querían hablar de nutrición. Pues ahí viene y nos va a decir 5 razones por las cuales no logramos bajar de peso por más dietas, por más ejercicios, por más que nos matemos de hambre. Eso viene enseguidita. Pero antes, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar un par de llamadas de lo que tienen que decirme mis chicas hermosas, preciosas que siempre me ven y siempre me están apoyando? Así de que vamos a escuchar la llamada. Hola, hola. Soy Ceci González de Jalisco, Tlaquepaque. Sí, señor. Hola, estoy muy emocionada. Mándame saludos. Hola, Yasmán, y qué emoción. Es una maravilla poderme conectar, contactar contigo. Soy Ana Laura Manso de Ecatepec, Estado de México en México. Es un placer y una maravilla. Siempre te escucho y no me pierdo tus videos. Besos. Mil gracias, chicas hermosas. No saben cuánto se los agradezco. Cosas como estas son las que me mueven a seguir creando más episodios, más contenido para este podcast. La verdad que se siente súper padre, se siente bien chingón que te manden mensajes y te digan cosas bonitas. Y perdón que se me salgan las malas palabras, pero como yo les dije desde un principio, La idea de este podcast, pues es como si estuviera hablando yo con mi mejor amigo, con mi mejor amiga aquí, tomándonos un café, que no sé qué, una copita de vino, una cerveza, qué sé yo. Y realmente, esta es mi personalidad. Así hablo yo y a veces soy bien mal hablado. Así que, bueno, ay, disculpe lo mal hablado, pero en fin, muchísimas gracias por sus lindos mensajes de voz, que tú también me puedes enviar uno o dos o tres o los que quieras mensajes de voz a través del WhatsApp. Si vives en Estados Unidos, puedes llamarme y agregarme al WhatsApp al 916-850-0949. Y si me escuchas de cualquier parte del mundo que no sea Estados Unidos, puede ser México, Canadá, Francia, Suiza, la India, los Andes, qué sé yo, hasta Argentina. Cualquier parte del mundo que no sea Estados Unidos, agrégame al mismo número, pero simplemente le tienes que agregar el símbolo de más y el número uno antes. Por ejemplo, símbolo de más 1-916-850-0949. Me agregas al WhatsApp y me mandas tu mensaje de voz completamente gratis. Así que los espero para poder publicarte, pues, en un próximo episodio. Hola, Yasmany, ¿cómo estás? Te mando este mensaje desde Tecate, Baja California, México, y nada más para felicitarte por tu nuevo proyecto. Espero que todo te salga súper bien y tengas mucho éxito como en todo lo que haces. ¿Ok? Espero que estés súper bien. Bye. Chicos, chicas, ya llegó nuestro consejero nutricional, Ricardo Torres. Bienvenido a este podcast que todavía no tiene nombre, Ricardo. Hola, Yasmany, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, porque pues es un podcast y la gente nos escucha cuando tiene tiempo y cuando sus quehaceres le permiten. Oye, Ricardo, tú eres un consejero nutricional. Yo ya tengo bastante tiempo, yo creo que más de un año siguiéndote por Snapchat y siempre me ha cautivado y me ha llamado la atención la forma que educas a la gente a comer sano, los motivas a hacer ejercicio. Y dije, tengo que invitar a Ricardo para que nos motive a mí y a todas las personas que escuchan este podcast. Cuéntanos un poquito de ti, Ricardo. Preséntate. ¿Quién eres? Órale, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. No, pues al contrario, primeramente yo quisiera estar como agradecido contigo de que me estás invitando a tu podcast y obviamente un saludo a todas las personas que te escuchan y que se dan el tiempo de estar al pendiente de tu material, ¿no? Porque al final del día, me imagino que cuando tomas el tiempo tú para proveer algo para tu comunidad, estás dando algo de ti y es muy apreciable. Así es de que todas las personas que estén escuchando este podcast, pues sí, mil, mil gracias por estar visitando a Germani. Y ojalá que esta información, pues sí, les sirva de muchísimo, ya que muchas de nuestras, de muchas personas de nuestra comunidad, como que hacemos un poquito caso omiso a todo lo que es muy relevante. Yo creo que toda la información que existe allá afuera en la televisión y todo eso, o sea, nos está bloqueando lo que es más importante, que es cuidarnos a nosotros, cuidar a la máquina más importante que tenemos que es nuestro cuerpo. Bueno, después de decir esto, pues mi nombre es Ricardo Torres, yo vivo en la ciudad de Chicago y sí, pues más o menos estoy tratando de hacer lo mismo que tú, mandar algún tipo de mensaje positivo a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, Germani, que existe mucha mala información acerca de cómo alimentarnos bien cuando tenemos que hacer ejercicio, cuando la gente está preocupada por perder peso. En ocasiones hemos hecho muchas cosas que realmente nos ponen en riesgo en nuestra salud y yo creo que era tiempo necesario para mí empezar, yo aportar algo a mi comunidad porque yo fui víctima de todos estos abusos de muchas compañías que se encuentran en el internet que te prometen resultados temporales. Perdón que te interrumpa, pero me ha sorprendido realmente tu cambio, miré tus fotografías del antes y el después y es un cambio radical totalmente que ya aquí a la gente le estaré dejando pues algún lugar donde vayan a ver tus fotografías del antes y después si me lo permites. Yo creo que eso es una motivación pero tremenda, o sea, aquí les voy a dar la descripción más o menos textual de lo que viene siendo Ricardo. Era el niño gordito, bueno, no, gordito yo creo que me quedo corto, era el niño, ¿cómo le podemos llamar Ricardo? Así, pachoncito, gordito, pero ahora lo ves y ahora lo ves y es el supermodelo de una revista de estas de nutrición, o sea, cuerpazo. No, pues yo te agradezco los piropos para empezar, vamos a empezar por agradecer los piropos. Exacto, esa es la palabra bien importante. Yo creo que parte de lo que yo estoy haciendo, Giovanni, es tratar de mandar este mensaje que en ocasiones nosotros nos ponemos metas pero nos quedamos cortos, ¿sí me entiendes? Y es por diferentes aspectos, que ahorita lo vamos a estar, me gustaría como mencionarlos. Tengo cinco puntos que yo les voy a mencionar en un momento, el por qué no bajas o el por qué no ves resultados. Vamos a empezar desde una forma más sencilla. No, pero espérame Ricardo, espérate, relájate, todavía no acabamos con tu presentación, ya quedamos picados con esto. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Desde cuándo tú fuiste obeso? ¿Cuándo comenzaste con tu gordurita? Ok, bueno, yo toda mi vida padecí de obesidad y lo voy a decir de esta forma porque yo no puedo culpar a nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, la educación que tenemos en cuanto a nuestra forma de alimentación que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, recordemos que tiempo atrás, 10 años, 20 años atrás, no existía tanta información, ¿verdad? Entonces, nos estaban alimentando como podían, o sea, como entendían ellos, como nuestra cultura, nuestras tradiciones y los gustos que tenemos como hispanos, que es algo súper rico. Sí. Pero que desafortunadamente nosotros como hispanos, perdón, hemos estado como echando a perder un poquito toda la comida que realmente debes de ponerle a tu cuerpo para que se nutra, no para que se satisfaga. Exacto. Es algo, es algo realmente, es algo cultural. Y de hecho, fíjate que eso es uno de los grandes factores, el por qué existe mucho sobrepeso y aparte, o sea, es uno de los factores, porque otro de los factores pueden ser como las amistades, o sea, con quien te juntas, puede ser muy, este, a, muy, muy, este, una influencia muy negativa, o a lo mejor con quien vives. En este caso, por ejemplo, las personas que viven con roommates o con personas que comparten el mismo, el mismo departamento. Entonces, existen muchos factores que realmente incrementan muchísimo los malos hábitos alimenticios y que no solamente es por estética, sino que realmente en ocasiones, pues, te llevan a muchos, a muchos resultados de salud que no son muy agradables para tu cuerpo. Y uno de esos, prácticamente, puede ser la obesidad. Oye, Ricardo, ¿y a qué edad decidiste que dijiste, sabes qué? Hasta aquí con esta pinche gordura, perdón que sea así, pero es que aquí hablamos de esta manera. Hasta aquí con esta gordura y vamos a dar el paso a la transformación, no solo por verte bien, sino por salud. ¿Cuándo dijiste hasta aquí? Mira, te voy a contar una pequeña, voy a hacer una pequeña reseña para ti y para todas las personas que te escuchan. Dale. Yo, desde pequeño, siempre fui el gordito de mi familia. De hecho, yo sufrí mucho bullying por parte de mi familia en la primaria y en la secundaria cuando yo vivía en México. Desde chiquillo yo siempre quise ser como todos los demás, precisamente por las comparaciones que hacían. Yo vengo de una familia muy numerosa, entonces tengo varios primos que son de mi edad, pero ¿qué crees? Todos eran como bien altitos, bien formaditos, jugaban fútbol o soccer, como se llame, y todos eran como bien guapetoncillos. Y yo era, mis primas, mis piernas, me decían, hijo, ¿por qué estás tan feo y por qué estás tan gordo? Entonces, yo no sabía explicar el por qué, yo solamente sabía que a mí me llevaban a comer a las enchiladas, que yo estaba chiquillo y que a mí me gustaban y que, o sea, yo comía todo lo que podía comer, como todo niño, ¿sí me entiendes? Lo que estaba a tu alcance. Sí, o sea, uno de niño, uno no entiende, uno no entiende que uno debe de comer vegetales, uno no entiende muchas cosas. Sin embargo, yo nunca practiqué ningún deporte, o sea, toda mi vida yo vivía ajeno a eso porque siempre, mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, o yo siempre tenía que trabajar para poder ir a la escuela. Cuando, desde que estaba en la secundaria, terminé sexto de primaria, yo trabajaba en un mercado, en un puesto de tacos, y comíamos taquitos como de, comía taquitos de tripas, comía taquitos de todo, como todo buen mexicano. ¿Me entiendes? Entonces, eso me llevó muchísimo a desarrollar la obesidad. Entonces, sí, sufrí mucho de bullying. En la secundaria, pues yo no tenía, yo nunca tuve novia hasta que tenía 19 o 20 años. Hasta que tú tienes el cuerpo que tienes ahora. No, 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 de hecho no, de hecho no. Lo que pasa es que si yo te enseño una foto, creo que te mandé una foto, yo estoy abrazado con mi esposa, yo me casé siendo gordito, y ella se tomó la chance, y ¿sabes qué me dicen la burla? Muchas de las personas que me siguen en mi Snapchat, porque pues me gusta interactuar con todo mundo, y siempre contesto mensajes y todo eso, entonces me dicen, oye, de verdad, yo creo que eso de haber dicho tu esposa valió la pena la espera. Oye, Ricardo, ¿tu esposa en ese tiempo también tenía sobrepeso? ¿Estaba gordita cuando la conociste? Mira, a mi esposa yo le llamo la chula, ¿ok? La chula de cariño. Y le llamo la chula porque es una persona chiquita, bien formadita, se parece a Priscila, la de la plata, bien bonita, bien fina, y ella nunca se fijó en mi apariencia, ella creo que se fijó en lo que, como yo pensaba, como yo, mi forma de ser, como yo la trataba. Entonces, la verdad que yo me gané mucho el, yo creo que me dieron mi recompensa, yo creo que me dio mi recompensa con esta persona que puso en mi camino, porque nunca se fijó en mi apariencia, comparado con otras chicas que yo siempre había querido salir, o que les decía que se quería ser mi novia, me decían así, te lo voy a decir literal, me decían, oye, pero que no te fijaron en este, ¿cómo piensas que yo puedo ser tu novia? Vete, estás bien gordo y bien feo. ¡Qué horror! Y regresando a tu pregunta, que me decías que cuando fue cuando yo puse un alto, prácticamente fue hace dos años, yo iba al gimnasio, como tú dices, que a veces vas y que estás metido debajo de una piedra, porque en ocasiones no ves el resultado, prácticamente ese era yo. Cuatro años atrás, yo empecé a decir, ok, yo me quiero ver diferente, yo estoy bien, yo me odiaba, o sea, yo tenía problemas, yo desarrollé enfermedades como el diabetes, la alta presión, se me paralizaba la mitad de mi cuerpo, no podía respirar, entonces eran muchas series de problemas. Y un día el doctor me dijo, ¿sabes qué? Si no cambia su forma de hacer algo, o sea, vas a morir y tienes apenas 25 años, vamos a decirlo así, yo tenía 27, no me recuerdo muy bien. Pero bueno, eso fue como mi llamada de atención, y dije, tengo que hacer algo por mí. Sí, yo fumaba mucho, yo era como de Boris, bien gordito, pero yo era el que me subía a las mesas a bailar, yo era la burla. Oye, pero decidiste hacer el cambio hasta que el doctor te dijo y hasta que tenías todas estas enfermedades. Exacto, o sea, yo decidí empezar a hacer alguna actividad física hace cuatro años, pero dos años de esos cuatro años, nunca vi, o sea, sí que vi poquito de resultado, porque obvio tu cuerpo empieza a tener un cambio y empieza a ver un poquito de resultado, pero hace dos años fue cuando dije, ok, yo no quiero, o sea, yo soy a gusto como estoy ya, ya bajé un poquito de peso y todo eso, pero yo quiero verme como siempre quise verme. Yo me quería ver como tomar una foto como la que me tomé profesionales, y decir, ok, me quiero ver bien, quiero ser yo mi modelo de la compañía que yo estoy formando. Quiero ser mi imagen, y para yo estar siempre proyectando lo que es acerca de vivir, fit and healthy, debo de yo siempre mantenerme fit and healthy. Así es de que hace dos años empecé y dije, bueno, yo lo voy a hacer, y empecé. Fue cuando empecé a estudiar nutrición, estuve haciendo mi certificado de entrenador personal y cosas así, entonces fue cuando me empecé a dar cuenta cuánto engaño existe ahí afuera, porque yo tomé pastillas, yo tomé el té milagroso, o sea, todo, todo lo que se ven en el internet, yo lo trataba, y son solamente resultados temporales. No antes de haber resultado, cuando tú empiezas a encontrar la fórmula que dices, en la comida está todo, o sea, tú puedes irte, ponerte morado a trabajar, a hacer ejercicio, pero si no estás comiendo bien, nunca vas a ver un resultado como ese. O sea que el cuerpo se hace en la cocina. Totalmente, o sea, vamos a ponerlo de dos perspectivas. Si te das cuenta, yo ahorita mencioné alguna palabra que se llama Y eso es de la forma como yo siempre se las pongo a todas las personas que les estoy ayudando, o a todas las personas, a mis amigos y a todo. Lo que pasa es que tú no puedes, tenemos que encontrar como un balance, si me entiendes, un balance en todo, en tu vida, en tu vida social, en tu cuerpo, principalmente nos olvidamos de nuestra salud. Yo me empecé a enfocar más en mi salud, ¿y qué crees? Que al final del día, toda la comida fue como mi resultado. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí está tu regalito. Me dieron los abdominales que siempre andaba buscando. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la comida está bien, cuando tu alimentación está correcta, o sea, tú vas a ver los resultados, no importa qué. Pero sí, se tiene que tener mucho cuidado, porque en ocasiones no comemos la suficiente proteína, no comemos los suficientes carbohidratos, o comemos grasas de más, o a lo mejor, en ocasiones nos pasamos mucho de muchas cosas, o tiene que ser algo que esté balanceado. Bueno, ya en otra ocasión vas a tener que volver para que nos cuentes qué comer y qué no comer para bajar de peso. En absoluto, cuando gusten, estoy aquí disponible para cuando tú quieras, voy a estar más que contento. Tú sabes que, si tú estás conmigo en Snapchat, sabes que me gusta proveer muchísima información, me gusta mucho tratar de compartir todo lo que más pueda. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en la era de la comunicación, y toda la información deberíamos de compartirla cuando sea positiva. Yo creo que hay muchísimo amarillismo allá afuera, y las noticias son víctimas de todo eso, que siempre andamos compartiendo todo lo más negativo. Yo creo que debemos de vivir en un mundo más relajado, más feliz, y con bueno, con compositivismo, pues, ¿tú entiendes? Definitivamente. Bueno, ya que conocimos un poco más de tu historia y de todo esto, ahora sí, Ricardo, vámonos a hablar de cuáles son esas cinco razones por las cuales yo no bajo de peso, la vecina no baja de peso, ni la señora que nos esté escuchando, ni el señor que nos esté escuchando baja de peso. ¿Cuáles son esas cinco principales razones por las cuales no logramos bajar de peso? Mira, vamos a ponerlo, vamos a dividirlo tantitito en dos categorías, ¿ok? Vamos a ver la señora o el señor que no bajan de peso, y los muchachos como tú que son delgaditos y no ven ese abdomen bien formado. Número uno, existen muchas personas que quieren bajar de peso, y no saben ni cómo empezar. Entonces, vamos a empezar con este lado. Las personas que quieren bajar de peso, debemos de recordar que no debe de ser nada frustrante. Son pequeños cambios que te van a llevar a resultados duraderos, ¿ok? Yo me imagino que si nosotros entendemos primeramente lo que yo mencionaba al inicio, que todo lo que comes es energía, y todo lo que haces, tu actividad, es energía para afuera. Entonces, debemos de encontrar ese balance. Cuando tú comes de más y haces de menos, prácticamente ahí está el sobrepeso. Inclusive para las personas que son un poquito más activas, vamos a decir como tú, tú viste la diferencia, o sea, es causa y efecto. Tú dices que tenías tu abdomen formadito, visible y todo eso, pero le echaste flojerita y ya, o sea, se desaparece. ¿Por qué? Porque es causa y efecto. Claro. Que está poniendo más energía que la que saca. Eso es número uno. La actividad física es primordial. Y lo quiero hacer bien enfático aquí, porque no solamente es por estética, para que te veas bien y para que salgas los abdominales. Hay que entender bien, bien importantemente, que la actividad física debe de ser como lavarte los dientes, como bañarte. Es algo primordial que tu cuerpo necesita. No importa si estés gordito o si no estés, o si estés bien o si te sientas conforme, o si estás a gusto o no. No, la actividad física debe de ser algo primordial. ¿Por qué? Porque recordemos que tu cuerpo es una máquina, por así decirlo, ¿ok? Tiene maquinitas por dentro. Entonces, para que esas maquinitas por dentro funcionen óptimamente, las tienes que poner algún tipo de combustible y le tienes que dar mantenimiento. Vamos a poner el corazón de ejemplo. El corazón, vamos a llamarlo máquina. Esa máquina debe de tener su funcionamiento para que esté funcionando adecuadamente. Y cuando tú haces una caminata o corres, tú piensas que te estás haciendo ejercicio para ti para bajar la panza, pero sabes que estás ayudándole a que trabaje tu corazón para que esté funcionando como debe de ser. ¿Me entiendes? Eso es bien importante entenderlo. El ejercicio, yo lo veo como un efecto dominó. O sea, estás haciendo para tu salud, pero a la vez de que lo haces, ayudas a tu corazón y a la vez estás ayudándote a perder peso y a la misma vez pierdes peso y es cuando te ves bien y te sientes mejor. Exacto, ese es el tipo de mensaje que debería de ser. Si lo entendiésemos así, de verdad que no habría tantas enfermedades de diabetes, de alta presión, de obesidad. Ahorita, mira, estaba leyendo un artículo que hay niños ahorita que les están amputando los dedos por el diabetes. O sea, ¿por qué está pasando eso? Las comidas que venden allá afuera altamente procesadas, este es otro de los factores, el por qué. Este lo vamos a llamar el número dos. Las comidas altamente procesadas o altamente procesadas que venden empaquetadas tienen muchísimos químicos que te hacen muy tóxico tu cuerpo y aparte de que te saquean de nutrientes, no te dejan ver ese resultado. Están altas en azúcar, altas en grasas. Te voy a poner un ejemplo. La gente que come, por ejemplo, crema de cacahuate, vamos a decirlo así, todos sabemos que es bien recomendable porque la crema de cacahuate es de lo más natural o más rico que puede haber. ¿Pero qué crees que es lo que está pasando? Si nosotros ponemos atención en la información nutricional, existe un tipo de gaza que se llama trans, ¿ok? Y esas son las que son más perjudiciales para tu corazón. Las compañías dicen ahí atrás que no tienen ningún gramo de este tipo de grasa que te afecta a tu corazón. Pero si tú los ves, los ingredientes existen, fíjate en las líneas, y si dices la palabra aceite hidrogenado o hydrogenated oil, eso es el sinónimo de una trans fat. Ahora te voy a contestar la segunda pregunta. Esa es la pregunta que más o menos estábamos guiando desde el inicio. ¿Por qué la gente no ve resultados? ¿O por qué la gente no baja de peso? Porque supuestamente hay comidas saludables allá afuera que están altísimas en azúcar, que están altísimas en grasas, y eso es lo que no permite que tú veas un resultado. Ahora vamos por el número dos. El número dos, debemos entender que si estamos haciendo cualquier tipo de actividad física, necesitamos ser bien precavidos en todo lo que comemos. Prácticamente evitar comidas procesadas. Y eso me refiero cuando son los mentados panes, las galletas, todo lo que viene empaquetado, hay que tener muchísimo cuidado en eso porque están cargadísimos en azúcar, en sodio, en grasas. ¿Qué tal, vamos a decir, las tortillas? ¿Qué tal el pan? ¿Los carbohidratos también tienen algo que ver en esta número dos? Mira, en realidad debe de existir un balance. O sea, no debemos de ver el comer saludable como algo bien tedioso y bien martirizante. Nosotros podemos, yo como de todo, pero siempre soy moderado, ¿sí me entiendes? Yo como, yo aprendí a hacer mis propias cosas de forma saludable. De hecho, te voy a mandar a ti la guía de mi respeto que acabas de salir, te la voy a mandar a tu niño para que veas que está todo lo que puedes tú escoger ahí. Y tú puedes hacer, puedes ser creativo. No existe algo como tal de que eso sí y eso no. Mientras tú veas todo lo saludable, tú puedes hacer combinaciones y ser creativo. No tiene nada más que ser como ensalada, ¿me entiendes? Para que tú puedas vivir saludablemente. Las tortillas regresando a esto, si nosotros somos moderados y nos ganamos la oportunidad de comer las tortillas cuando tú estás haciendo alguna actividad física, pues sí, ¿por qué no? O sea, no tiene nada de malo. Simplemente la moderación es otro factor más importante. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que esto es muy malo de mi parte, pero igual lo voy a confesar. Yo, una de mis motivaciones de ir a hacer ejercicio, que lo hago tres, cuatro veces a la semana y hago mucho cardio, es porque a mí me encanta comer. Y no te puedo decir que soy la persona que come de lo peor. O sea, me gusta comer bien, pero pues me gusta comer rico. Y comer es comer, no matter what. Y justo anoche fui al gimnasio, eso de las ocho de la noche, regresé a mi casa a las once. Y lo primero que me comí fue, pues, un plato enorme de noodles, de, ¿cómo se llama? De pasta. Yo sé que estuvo muy mal, porque ya eran las once de la noche, pero fue como que mi recompensa muy mal de mi parte. Decir, ¿sabes qué, Yasmani? Te mataste una hora y media haciendo escaleras. Cómete este plato de pasta. Fue muy mal, pero no me sentí así que diga súper culpable, porque pues siento que me lo gané el platito de pasta. Mira, eso es lo que se debe de entender, Yasmani. Eso es lo que se debe de entender. Necesitamos tener alguna actividad física para podernos medicar las cosas. Sin embargo, cuando tú ya estás en el otro procesito como de querer ver más resultados, sí tenemos que cuidar los tiempos en cuanto estamos haciendo las comidas. Sí, total. Ok. Ok. Y eso prácticamente viene siendo como el número tres, o sea, identificar la cantidad, las porciones y cuáles son los tiempos para poder nosotros no sobrecargarnos, no sobrecomer y nos haga resultado lo que queremos ver. ¿Me entiendes? Así sea una caminata o cualquier tipo de actividad física que a la gente le guste, poder ver un resultado teniendo un equilibrio y saber la cantidad de energía que necesitas para poder estar disminuyendo. Perfecto. ¿Cuál es el número cuatro? El número cuatro. Yo me imagino que es cuando nosotros queremos ver un resultado y estamos solamente llevando, llevando como por ejemplo una rutina, necesitas cambiarle a tu cuerpo o decirle a tu cuerpo, ¿sabes qué? Cambia de otra actividad que te guste para que tu cuerpo no se acostumbre a lo mismo y le llegues a un estado como se llama flat show. Y ese plazo te hace que ya no te muevas de ahí. Entonces, y ser constante. Yo soy de las personas que me gusta estar haciendo muchas actividades y una de las mejores formas que tú puedes, o sea, cambiar tantito eso si te gusta hacer la caminadora, no sé, para la siguiente vez haz las escaleras o súbete a la bicicleta. Son diferentes actividades que tú le vas cambiando a tu cuerpo y no se acostumbra solamente a una apuración. Hay que cambiar nuestro ejercicio, te repito, yo hago bastante cardio y yo lo que, a mí la caminadora me aburre, o sea, yo no me puedes poner una caminadora porque me duermo y pues ahí me rompo la boca, pero en cambio disfruto mucho la escaladora. Te puedo hacer hasta una hora de escaladora sin problema alguno, pero ese es mi problema, yo no cambio mucho mis rutinas. Estoy entre escaladora y bicicleta, escaladora y bicicleta. De ahí como que no cambio mucho. Mira, una recomendación para ti que te gusta mucho la escaladora y es muy buenísima la escaladora. ¿Por qué? Porque recordemos que cada vez mucho estás subiendo un paso, estás subiendo todo, tú estás levantando tu cuerpo con una pierna, estás utilizando mucho tu core para el equilibrio, así de que estás tomando muchísimas más calorías, le ayudas muchísimo a tus piernas y a tus glúteos. Sin embargo, también si les movemos un poquitito, o sea, hay muchísimas formas de poder hacer la escaladora. Te voy a regalar unas ideas de las que a mí me han funcionado mucho para que te diviertas un poquito con la misma escaladora y verás que tus ejercicios van a ser bien variados, bien divertidos y vas a como querer empujarse un poquito más porque son como competitivos. Y el último prácticamente sería, o sea, no solamente estancarnos con una propia, con una propia comida, no solamente decir tengo que comer ensaladas y eso, o sea, existen muchos nutrientes o muchas comidas que te aportan muchos nutrientes y que te ayudan muchísimo a bajar de peso. No pienso, y soy partidario número uno, que la gente no debe dejar de comer carbohidratos para bajar de peso. De hecho, los carbohidratos te ayudan muchísimo a perder de peso. Cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando del arroz, de las papas, de muchas cosas que las personas piensan que son malos para ti, de la avena. De hecho, el poner suficiente fibra en tu cuerpo te va a ayudar muchísimo a que tengas mejor digestión y obviamente que te sientas más lleno y esto te va a dar como un efecto dominó, que no te vas a estar como, se te van a estar antojando cosas a cada ratito y vas a recurrir a productos procesados. Entonces, por favor, por favor, las personas que estén escuchando esto, esto, perdón, nunca eviten los carbohidratos. Siempre hay que entender que son la fuente de energía principal también de nuestro cuerpo y que funciona tu sistema nervioso por medio de estos carbohidratos. Así es de que te ayudan muchísimo a bajar de peso, simplemente saber identificar cuánto es lo que necesitas, las porciones, moverse. Este es mi lema. Este es mi lema. Come, muévete y vive mejor. A ver, regresando aquí a los carbohidratos también para aclarar bien. No son malos los carbohidratos siempre y cuando usted sea una persona activa, porque pongámoslo de esta manera, está la señora mirando, no sé, la Rosa de Guadalupe a las 8 de la noche sentada en el sofá y se está comiendo, vamos a decir, un arroz con leche, ¿no? Que ese arroz sí tiene carbohidratos, más aparte le agregas la caloria de la leche y todo esto. Pero la señora se comió dos platos y después de ver la Rosa de Guadalupe por dos horas, se va a dormir. Ahí hay un problema o los carbohidratos le están ayudando a perder peso. No, en realidad, pues sí, mira, vamos a entender una cosa. Cuando se trata, por ejemplo, del arroz con leche, que es súper riquísimo, lo que pasa es que esas son partes de nuestras tradiciones. Nosotros generamos nuestros propios platillos o nuestros propios postres un poquito más fuera de lo normal. Por ejemplo, el arroz con leche sí no le está ayudando mucho a las personas, porque al final de la noche tú ya no vas a ocupar esa energía. Los carbohidratos son fuentes de energía. O sea, si tú vas a ir al gimnasio, es recomendable que te llenes de energía, en este caso de carbohidratos, para que tú saques esos carbohidratos durante el ejercicio. Cuando tú vas a ir a dormir, tu cuerpo va a estar en completo descanso, o no va a poder sacar esos carbohidratos. Se van a almacenar como azúcar y eventualmente como grasa, porque recordemos, todos los carbohidratos, después de ser digeridos, se vuelven azúcar en tu cuerpo, entonces, o en tu sangre. Y prácticamente, después de que tu cuerpo reúne la cantidad de azúcar que debes de tener y la mano a tus músculos y a tu hígado, se vuelven células grasosas. Así de que si no es activa, pues como que hay que moderar bastante los carbohidratos que nos comemos. Y luego que el arroz con leche le ponemos, no sé, que lo endulzamos con la lechera, o lo endulzamos con la lechera, más aparte le ponemos, ¿cómo se llama este dulce mexicano que es para endulzar? Es como una piedra. El piloncillo. El piloncillo, y luego le ponemos azúcar. O sea, y luego le ponemos leche entera, y eso como que nos está ayudando bastante. Ok, déjame te digo qué bueno que mencionaste acerca de lo del azúcar. O sea, prácticamente, una persona que come arroz con leche, que está endulzado con azúcar, está comiendo, en otros términos más nutricionales, azúcar con azúcar con leche. Sí, exacto. Porque los carbohidratos al final del día son azúcar. Entonces, al azúcar ya le estamos agregando más azúcar. Y luego la leche entera, pues tiene grasa. Entonces, no tiene algo muy bueno ahí todo eso. Y agrégale el carbohidrato del arroz y luego nos hacemos ejercicio y estamos dormidos. Y a la mañana siguiente nos despertamos y nos desayunamos nuestros chilaquiles con crema. Exacto. Y luego nos hacemos ejercicio y vemos la novela del mediodía. Y luego comemos, ¿qué vamos a comer? No sé, unos tacos dorados. Y luego con la Coca-Cola. Y luego repetimos, pues ya, ya valió. Ahí nos van a encontrar. Pero aparte de eso, independientemente de eso, recuerda que nosotros somos muy a menudo a comer todo lo calientito con pan. En ocasiones ponemos hasta pan o tortillas de harina en el arroz con leche. ¿Me entiendes? Entonces, sí tenemos unas costumbres un poquito medias, medias por ahí disparadas. Pero igual, el chiste es entender y educar a la gente cómo lo debemos de hacer. Y yo creo que ya una vez de ahí, ya la gente empieza a entender un poquito más. Más aparte, y por último, yo creo que pienso que las personas deberíamos de incrementar un poquito más nuestros vegetales. Nuestros vegetales verdes son buenísimos para ayudarte a bajar de peso. Y tienen muchas propiedades que te ayudan mucho a tu cuerpo para prevenir enfermedades. Ricardo, muchísimas gracias por regalarnos 40 minutos de tu tiempo. La verdad que no quería quitarte tanto tiempo, pero la conversación está sabrosa. No, no te preocupes. Al contrario, cuando gustes, ya sabes, nada más mandame un mensaje. Estamos aquí disponibles para el tiempo que sea necesario. Deberíamos de organizar otro. Hazles preguntas a las personas que te escuchan. ¿Qué es lo que les gustaría saber? Y podemos armar otro podcast. Definitivamente. A la gente, claro, los estoy invitando desde ya que nos manden sus preguntas. Ya sea que te los manden a ti a tu red social o me las manden a mí, a donde sea. Y yo se las hago llegar a Ricardo y lo vamos a tener, pues yo creo que próximamente aquí en un podcast. Espero de que seas uno de nuestros invitados regulares. Porque seguramente a la gente le encanta aprender cosas nuevas y estás haciendo realmente la diferencia en una comunidad en línea que la gente te escucha y la gente se motiva. Y estás haciendo muy buen trabajo, Ricardo, realmente. Mil, mil gracias, no, al contrario, pues sí solamente fue base de comer saludable y hacer ejercicio correcto. Así es de que yo los voy a invitar, si me das permiso, que si gustan yo proveo muchísima información en mis redes sociales. Por favor. Exítenme, por ahí pásanles mi Snapchat o mi Facebook o mi Instagram y por ahí estamos en contacto. Que me agreguen y les va a gustar muchísimo a las personas que estén interesadas realmente en mantener un estilo de vida más saludable y ver resultados. ¿Cómo te encontramos en Snapchat, Ricardo? En Snapchat me pueden encontrar o me pueden encontrar como ricardotorres82. RicardoTorres82 en Snapchat, en Facebook, ¿cómo te encontramos? Ahí ya tengo lo que es el nombre de lo que estoy haciendo, se llama ViverCid30. Me pueden encontrar así a ViverCid30. Eso es en Facebook y en Instagram, ¿cómo estás? En Instagram ahí también lo tengo. Como mi nombre se llama RicardoTorres1982. Ya está. Así que, por favor, vayan, sigan a Ricardo, los va a motivar. Siempre está poniendo lo que está haciendo de cenar, lo que va a hacer de comer, compartiendo sus batidos, compartiendo todo. Muchísimas gracias, Ricardo. Toda tu información la vamos a poner aquí abajo en la caja de información del podcast para que la gente te encuentre por todos lados. Mil gracias, Ricardo. Mil gracias. Y no se te olvide, RicardoTorres82 en Snapchat, todo va junto. Ya está. Porque a veces los ponen separados y me dicen, no, no estás. Pero igual, de todas formas, ahí andamos. Mil gracias y un saludo desde aquí, desde la ciudad de Chicago, Illinois. Y pues esto ya se acabó por el día de hoy. Muchísimas gracias por hacerme compañía, por haberme hecho compañía. Y yo también espero haberte hecho compañía en estos cuarenta y tantos minutos de podcast. Fue un gusto informarte, entretenerte sobre temas que te interesan y temas, sobre todo temas para vivir bonito. Nos escuchamos la próxima semana. Ya sabes que estamos en yasmani.com y me encuentras en todas mis redes sociales, en todas. Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados como HolaYasmani. Hasta la próxima. Chao. Chao.